Se abre en la noche mágica En las cuerdas de una guitarra Nace un hechizo que de ti se apoderará La noche te inunda el alma De ritmos, cantes y palmas Y en el fuego de una hoguera Dos corazones se unirán Es una danza de fuego Que se enciende en tu cuerpo Tu corazón es un volcán Es una danza de fuego Que se enciende en tu cuerpo La noche no tiene final La luna desnuda baila Desnuda la madrugada En un lenguaje sin palabras Y ahora su duende vuelve a despertar La noche te inunda el alma De ritmos, cantes y palmas Y en el fuego de una hoguera Dos corazones se unirán Es una danza de fuego Que se enciende en tu cuerpo Tu corazón es un volcán Es una danza de fuego Que se enciende en tu cuerpo La noche no tiene final Ah, 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 ah Muevelo 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 Es una data de fuego Muevelo Tu corazón es un volcán Muevelo Es una data de fuego Muevelo Se enciende en tu cuerpo Muevelo La noche no tiene final Muevelo 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 Muevelo